Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, región localizada al nororiente de Colombia. Está ubicada a 959 metros sobre el nivel del mar encima de la cortellera oriental, rama de la cortellera de los Andes a orillas del río de oro. La ciudad bonita o la ciudad de los parques como se le conoce tiene una población de 530 mil personas aproximadamente en una superficie de 162 kilómetros cuadrados. Bucaramanga es una de las ciudades más prósperas de Colombia y de las áreas más nutridas de fluyentes como el río Suratá, río de oro y el páramo de Santurbán. En el año 2016 en Bucaramanga, bajo el gobierno de los ciudadanos fue creado el Tabú, taller profesional de arquitectura pública. Un equipo multidisciplinario que reúne a arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, artistas, documentalistas, académicos y estudiantes bajo los principios de trabajo colaborativo y de co-creación. A partir de sus múltiples facetas y perfiles de conocimiento conjunto, sumado a experiencias valiosas en el diseño y la humanización del espacio, se ha logrado aplicar la contemporaneidad global dentro de nuestra región. Se ha trabajado conjuntamente para mejorar la calidad y cantidad del espacio público en un corto, mediano y largo plazo. La visión del espacio público y su uso con perspectiva de género tiene la primera infancia y el adulto mayor como elementos prioritarios. Se ha recuperado con bajo presupuesto, más de un centenar de instalaciones públicas que se encontraban en un estado de abandono. En Tabú se ha aplicado la metodología Construyendo Nuevos Paisajes Sociales, en donde buscamos transformar positivamente el espacio público y el paisaje urbano a través de la co-creación para la arquitectura, planificación urbana y rehabilitación, permitiendo una alta participación de la comunidad y promoviendo el respeto al medio ambiente. Este tremendo parque que nos hicieron a nosotros acá en el barrio, pues empezó hace ya dos años más o menos. Los ingenieros, los arquitectos llegaron hasta acá, nos mostraron las maquetas del parque, cómo iba a ser, cómo iba a quedar, interactuaron con nosotros. Dijeron que expusiéramos ideas. Según como nosotros quisiéramos acá el parque y tomaron en cuenta muchas cosas que nosotros dijimos. El espacio público es el elemento estructural de un municipio o de cualquier planeamiento urbano donde converge toda la comunidad. Siguiendo el curso de la co-creación, Tabú ha implementado la filosofía del espacio público, la piel de la democracia, la cual considera un espacio público como un lugar donde todos están en igualdad de condiciones, con las mismas garantías y en donde los conflictos en las comunidades se resuelven. El primer paso lo da la población o comunidad, dando a conocer a Tabú sus necesidades, mostrando cómo ven y sueñan su espacio público colindante. El segundo paso, por medio de la innovación social de codiseño, se ha logrado interpretar las peticiones de la población y se han comenzado a modelar. Finalmente, se ha llevado el proyecto a las ingenierías pertinentes, para continuar el trabajo de diseño eléctrico, estructural, hidráulico y presupuestal. De esta forma, se ha logrado recuperar la confianza hacia lo público. Así, se utiliza la arquitectura como herramienta de transformación social colectiva y de mejora del paisaje cultural, natural y urbano. Previo acuerdo, se ha conseguido que los contratistas que ejecutan las obras incorporen mano de obra perteneciente a las comunidades beneficiadas, maximizando así la apropiación de los espacios colectivos. El desarrollo deportivo y cultural en la niñez ha ejercido un crecimiento exponencial en la calidad de vida de este sector poblacional. Mediante la implementación de las ágoras, espacios comunales dotados para actividades físicas, lúdicas y de capacitación, se han beneficiado diferentes sectores poblacionales. Estoy feliz, feliz porque esto nos ha reanimado mucho a nosotros los de la tercera edad. Estábamos un poco descuidados y ahora nada, todos nos centramos acá y nos compartimos, somos como una familia. Así como el mejoramiento de la infraestructura y los servicios prestados en los centros vida, los cuales son lugares de encuentro y socialización de grupos de la tercera edad. Tabú sigue trabajando en la consolidación de estos proyectos de alto impacto urbanístico y social, construyendo la piel de la democracia, a través de una apropiación justa y humana de los espacios colectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!